Hasta que nos volvamos a ver Arriba bebé Armando un rico desayuno Bueno, beso también a los que están Acompañando a la gente que por ahí está internada Que está media pachucha A los que están pachuchos Bueno, a todos, a las enfermeras Que hoy cuando venía hablaba un mensaje Para Elo que decía El único tránsito que hay acá es el de las enfermeras El de un hospital Así que, y a ustedes Ah, claro, si les estoy hablando a los que no se escuchan A ustedes que no se escuchan Como que me estaba escuchando mucha gente que no me escucha Y ahora me escucha, ¿entienden? Eso flasheó en mi cabeza Muy gentil, Flavio Hablás y no decís nada, loca Buen día, buen día, Lola Hola, bebé, ¿cómo estás? Buen día, Fede Hola, Lola, bien, bien, bien Hola, Lisita, buen día Buen día, buen viernes Oh, al fin es viernes Ay, ¿cómo al fin es viernes? Es como que no nos querés ver nada No, no, no Blanquealo, joda, joda Hoy es viernes Joda, joda, joda Porque los viernes me predispone a una manera Hermosa Ay, sí, en la voz no se nota Pero... Ya te vas a mejorar Lo de simular, muy bien Hola, Popochi Hola, mi amor, ¿cómo va? Muy bien, muy bien Y tenemos el... Por favor... Por favor... Mario me llamo Mario Mario Para YouTube, para la gente que se meta a nuestro YouTube Que es como Popochi ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto de YouTube? Es Pop Radio 101.5 En vivo en el buscador Me encanta porque todos los personajes hablan igual Son igual de cito En la vida me pagan por el físito ron, nada más No es por la voz Es por la voz, nada más Es como yo, somos actores amigos Claro Pero obvio Me encanta Me encanta tu look con ese azul real Sí, más, 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 ese azul Por acá voy a lo de máxima Yo tengo un problema La barba que traes hoy es barba candado Yo no me fío de la gente que tiene barba candado Yo tampoco, amigo Yo tampoco, amigo Sácatela, mi amor No, nena, me voy a tener que estar No te fías, no No, mire, estoy toda podrida Está lista, está lista, está lista Tanto que la vele a la Julia el otro día Y la podrida era vos Y volvió Y la podrida era yo Y la podrida era vos No, me puse la barba porque Realmente me han escrito muchos chicos Porque me dijeron que me queda muy bien la barba Y también me han escrito mucho por María Ester Y por Raquel Pero yo ya le expliqué que María Ester es la novia de Popochi Raquel es la novia de Claro Que no me tienen cargo Ni que no me tienen nada Claro, porque dice que Montada no quiere tener relaciones No se quiere montar para tener sexo Porque dice, no, va a tener 70 ¿Cuántas veces que tenés? 76 Que no quiere montarse a esta edad No, no, no No me da morbo estar disfrazado para garchar Porque no soy yo O sea, a mí me tienes que comer a pelo como soy A peluche Claro, a peluche como soy A peluche No, porque claro Bueno, pero así tampoco sos vos Así tampoco sos vos No, bueno, pero la barbita a mí siempre la dejo Cuando no tengo que disfrazarme me dejo la barba Porque me gusta sobre todo para Ahí está Lucero que está emeando ahí en la oscuridad Así que bueno, no, me dejo la barbita cuando puedo Porque me gusta mucho el sexo oral Pero 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 que fina que estuve, ¿no? No dije chupaculo Dije el sexo oral No me dejo el sexo oral Así me gusta todo en la hora del primer programa Por favor Recuerden que nos pueden llamar al 1164040115 Y el tema que vamos a escuchar hoy para arrancar la mañana Es otro tema que solo me importa a mí Y me gusta Como toda la semana Como toda la semana Y como va a ser de acá hasta que muera O hasta que me eche Muy bien O hasta que Hasta que Cristóbal, ya sé Hasta que deje de ser la señora de Dalo Claro Deje de viajar a la ticla Claro Bueno Ok Mientras tanto Van a ser los temas que a mí me gustan Bueno, pero me gustan a mí también porque somos de la misma época Así que todos estos temas me encantan Ah, sí, claro Esto por una compañera nuestra que hace transformismo Que hace show Que es otro como Julio Que solo se disfraza para el escenario Claro Ellos dicen se disfrazan Por eso les digo así Sí, sí No les gusta decir transformismo Y nada Nada Ah, yo lo digo porque Siempre fue una forma peyorativa Que lo decía antes Disfrazar Y para mí no es disfra No es peyorativo Bueno, yo tengo una gran discusión Con los actores que dicen Soy actor transformista Le digo Pero lo único que te transformás Siempre se mina Nunca salís de árbol Claro De tortuga Yo igualmente Igualmente no me considero actor ni artista Porque me parece que es una palabra muy grande No, sí No, no Eso es para la gente Y te vamos a entregar el premio Con tu nombre de julio Con tu nariz Con tu nariz Con tu nariz Con tu nariz Me estás descansando Sos un gran artista La gente te ama La gente te adora Te sigue en generaciones Me gusta la humildad Me gusta la humildad que tenés La familia La familia Los hijos Los padres Los abuelos Me siguen mucho para cobrarme Porque nos ha dejado mucho la cultura Y hoy vamos a Hoy buscá material por favor Diego Porque vamos a mostrar todo lo que él ha dicho Por nuestra cultura A la legislatura A la legislatura A la legislatura A la legislatura Personalidad destacada De la A Macri A Jorge Macri A Jorge Macri Jorge 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 Así que ahí iremos Para que te reconozcan Tu trabajo por el arte Y yo quiero una baldosa acá en la puerta De la puerta Con las manos Con las manos Bueno va a ser un agujero Un cráter No hay que estar vallado No la mía está intacta ¿Querés ver? No Te creo Te creo Te creo Te creo Bueno bueno Entonces el tema este Por José Luis Durán Se llama Me acuerdo que ya la veía Sería con un uniforme Como del servicio doméstico De las novelas Viste con el Con la cofia Con los guantes Con todo Con el vestido El delantal blanco Con el broderito alrededor Ya no lo usé más Muy de Mirta No lo hace más así Cambió Y no ya no El físico ross no le da Bueno pero me gusta Ese personaje Me gustaba mucho Y entonces agarraba Y en la parte que dice Te lo juro por esta Se levantaba el delantal Y salía un No 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 Tronquito La gallega Estamos hablando De la gallega José Luis Durán José Luis Durán Sí Se viejo degenerado Borracho Lo amamos Lo amamos Está en nuestro grupo Bueno ahora No sé si habrá muerto Ya tendríamos que pasar Por la casa Tenemos que pasar No escribas un montón Aparte lo tiene herederos Tenemos que pasar No tiene Si no hay olor Si no hay olor Seguimos de largo Porque hay que fumársela Si nosotras somos intensas Ella es la peor de todas En pimpa Así que este homenaje Para la José Luis Durán Y espero que les guste A todos ustedes A ver Como lo hice Yo No sé si tendrás En tu vida Y entregariño Como lo hice Yo No sé Si querrán Abrazarte Después de amarte Como lo hice Yo No sé Si tendrás Quien te espere O que desespere Como lo hice Yo No sé Si tendrás Quien te llene O que te regale Como lo hice Yo Tendrás Quien te llene Las cosas En cada mañana Como lo hice Yo Tendrás Quien te llene De besos En cada regreso Como lo hice Yo Tendrás Otra unera Que te queme Tanto Como lo hice Yo Más nunca Tendrás Quien te quiera Te lo juro Por esta Como lo hice Yo Más nunca Tendrás Quien te quiera Te lo juro Por esta Como lo hice Yo Yo Como lo hice Yo Se puso mucha teta En un momento Laura Miller ¿En serio? Sí Pero claro Sacó Un tema Dispara Era que son unos Melones así A ver Pero ahora estamos Pero ahora estamos con esta Julio Digo Jorge Mario 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 No sabemos que nombre ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? La señora Laura Miller Que la amamos Mandemos ubicación Volven a portar Tendrás Quien te quiera En cada regreso Como lo hice Yo Mientras Quien te quiera En cada mañana Como lo hice Yo Tendrás Quien te llene De besos En cada regreso Como lo hice Yo No sé si tendrás Solo tu ojera Que te queme Tanto Como lo hice Yo Más nunca Tendrás Quien te quiera Te lo juro Por esta Como lo hice Yo Más nunca Tendrás Quien te quiera Te lo juro Por esta Como lo hice Yo Tuve tu veneno Tuve tu veneno Tuve tu veneno Llévanme los Quema todos los temas Si no los elijo Después me lo entiendo Ahí está Nati Oreiro Nati Oreiro En la época Sigue estando Sigue estando Una bellísima persona Nati Oreiro Se come a mollo Todo lo que haga También Vaya natado Todo lo que haga Vosos se come a nada Viceversa Es como Viceversa Porque tu amor Es el gran Tu amor Es el suelo Que me está quemando Porque tu amor Se me está quemando Bueno Así como Julio Hizo el doble Valeria Licho Hizo el doble Nati En una gira en Rusia ¿En serio? No te veo en Rusia Lizy Qué buena ¿Cómo se nota que es madre? No te veo en Rusia ¿Sabes dónde fue? No es este Redundante En San Petersburgo Qué lindo San Petersburgo Me encantó Tío Mario Me pusieron el cartel Para que no me olvide Con la duda Tío Mario ¿Usted dónde vive? Yo donde vivo En la Villanera Ah en la Villanera ¿En qué calle? En la calle Paso de Burgo Pero no sabe bien La calle que vive Paso de Burgo 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 Todo paso 648 Ah 648 Se equivocó Y la de Burgo 647 No porque es al frente Me acuerdo de una novia que tengo al frente Que es 647 por eso Pero que es que es poquita Muy pocos metros tienen los frentes Sí son de 3 metros de frente Sí claro Son cuadras largas aparte Son cuadras muy largas Muchas casas Muchas casas Y su novia ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? No se llama Se llama No murió No no se murió Aire ¿Y de qué trabaja Aire? Aire ya no trabaja ¿No? ¿De qué? ¿Vive qué? Jubilada ¿Ah se jubiló? Ah porque usted es viejo ¿Usted con su edad? Con la nuestra Con la nuestra Con la nuestra Con la dama de casa se jubiló Con la dama de casa Ah con la nuestra No aportó nunca Obvio no aportó nunca Se la van a sacar Chao Escuchame Y vos Escúcheme Yo no lo entuteo a usted Ah pero a usted es viejo A usted es grande Yo no lo entuteo ¿Por qué me entuteo a usted? Pero no parece grande No bueno porque tengo mis Ayudines ¿Te pone botox? No cuente los secretos Ah Dios ¿Y cuánto salió con su novia? 72 ¿Y de qué trabaja Tony ahora? ¿Mi señora? ¿Mi novia? Tony ¿Quién? ¿Te salió el nombre? Te salió mal ¿Te salió mal? A ver ¿Te salió mal? Bésima Muy pelotuda hoy Bueno pero si vos lo decías Ya quedaba bien No bueno pero tiramos un centro No No tenés que saber Porque eso depende de mí No de vos No bueno pero voy a tener que decir Una ceña Se me deforma toda la cara Yo vivo de mi rostro Bueno ¿Qué tenemos hoy? ¿Para qué viniste disfrazado? Hoy vine disfrazado Porque hoy vamos a tratar el tema de las escenas familiares Y yo sé el tío Mario Ese tío Que está en la familia Pero no es el tío de sangre Es tío Viste Esos hombres Como yo Que todos mis tíos Claro Que son el tío Juan, Pedro La tía Nora Pero al final no son nada Nada Son amigos de la familia O sea Que se acercharon a alguno de la familia Y quedaron Yo no tengo Claro En mi familia no hay ninguno Que tenga mi masacre Porque ninguno está picado Por suerte Por suerte Se termina el ísico Acá se termina la especie Punto No hay No hay forma El último modelo Mira Mira lo que es el último modelo Sangre cortadita Vamos a guardar el ADN En el Museo de la Plata Para dentro de 30 años Cuando ya se mejore el ADN Poder Pero ya En el Museo de la Plata Lo único que hay son dinosaurios Y carpinchos Superhistóricos Por eso ¿Qué te consideras? ¿Dinosaurio o carpincho? No, ella A ella la vamos a poner ahí Ah, ok No sabemos qué es Mira, que es viernes Sí, mal Escucha Tenía una amiga mía Que yo Boludeamos Que travesti también Y le decía Porque sos un tipo Yo todo el tiempo Sos un hombre Bueno, nos decíamos Esa barbaridad Y ella me decía Soy mina Tenía unos tetones así Y yo decía Mira, te voy a explicar Una cosita Vos podés verte como quieras Yo no soy quien Para meterme Como vos Mirate y observate Y atendés Pero van a pasar los años Te vas a morir Te van a enterrar Van a pasar arqueólogos Geólogos Van a sacar así Van a limar un poquito De huesito Van a decir Tipo Claro Con el carbono 14 Claro Bueno Lolita Meternos acá En nuestra consigna de hoy Que nos puede llamar Al 116404015 Nuestro Instagram Es arroba Pop Radio 115 Nuestro Twitter Arroba Pop Radio 115 O escuchanos Y miranos en YouTube Por Pop Radio 101 Todo 115 Todo 115 Hablamos para ocupar el espacio Todo Todo Tenés Instagram Tenés Whatsapp Y por supuesto Nos ves en YouTube Y el tema del día Porque además Hoy queríamos expresamente Que hablaras de esto Y es la familia La comida en familia Hermoso La receta de la abuela Obviamente Todas esas comidas Que siempre los reúnen Que siempre son importantes Para la familia Pero sobre todo Hay algo importante Yo le voy a sumar algo más A el tema del día Venga Porque las comidas en familia Siempre son Para bien O para mal O para mal Siempre las comidas en familia Es o todo fiesta Todo joda La pasamos re lindo Me acuerdo de la navidad del 22 Me acuerdo Pero también Hay quilombos Se pasan facturas Así que aquí Puedes convertirte En tu catarsis Con Por supuesto Las dos cosas Todo O te fue muy bien Vamos a hablar de todo No olvido El toné De navidad De mi abuela No olvido El pollo asado De mi tía Todo lo que quieras No os cortare En la vuelta de mañana Necesitas hacer catarsis Si necesitas hacer catarsis También puede ser Y denunciar a alguna tía Un tío Si te enteraste Que tu papá Es tu tío En una cena A mitad de navidad Decirlo Contalo 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 Porque las cenas O comidas familiares Siempre surgen quilombos Exactamente Esa es la realidad 11-6404-101-5 Ese es nuestro whatsapp Vamos a estar debatiendo Durante esto Todo el día Podemos llegar a pensar En algún momento En alguna mesa familiar También esas largas En donde la abuela Se sentaba en la cabeza Y te la cabeza Mi abuela se sentó en la cabeza Y tuvo nueve 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 Pero viste que la abuela Se sentaba en la cabeza Y empezaba a mandarse la cabeza Empezaba a dar órdenes Empezaba a dar órdenes De que no la conchara Ay por supuesto Lo importante Devuelvan los tuppers chicos Porque las cenas familiares Y comidas familiares Siempre uno lleva comida Y el tupper al final Nunca vuelve Hablemos de eso Porque la gente te reclama Mucha gente te reclama Que hace una comida espectacular 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 Y te caja el tupper Y después se vive quejando De que no le debo ese tupper Y en realidad Vos te lo llevas de compromiso Porque ni bien llegas a tu casa Tirás esa comida Y vamos a decir la verdad Se la das a alguien Y vamos a decir la verdad No es un tupper Es un plástico Comprado en el chino Horrendo Que se pierde todo No seas así Porque yo los compro Ahí en la ruta 4 En el camino de sitio Bueno no son tupper Bueno Son bons de plástico Son bons de plástico Bons de plástico Claro Tappers es una marca Claro Eso se llama herméticamente Lo que está diciendo él es Che si vamos a hablar de tupper No tenemos que poner de pie Porque tiene una determinada calidad Los demás son pedazos De cosas de plástico Con tapa Cualquier tupper Eso es de las 3.000 pesos A mí o me lo devolvés O tenemos un quilombo Para para migraciones 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 Que se van a la catalana Devuélveme el tupper Los domingos en familia Una caja de sorpresas El humor sobre la mesa Pasta casera y TV Los domingos en familia Mimos, chistes, emociones Como postre, discusiones Chimentos, truco y café La familia es un típico plan Comparte la risa, la bronca y el pan La familia es la copia más fiel Parece la tuya, la mía, la del